¿Cómo actúan en España y en el mundo en general? Bueno, ellos actúan, primero, enfrentándose a aquellas medidas que consideran ofensivas para la religión, pero también para la sociedad tradicional, que es lo que ellos, digamos, quieren restaurar, lo que vaya contra la familia, ellos son los que se oponen. No se distinguirían en ese sentido de un católico normal. Se oponen al divorcio, se oponen al aborto, se oponen al matrimonio sexual, se oponen a cualquier cosa que consiguen perjudicar. Defienden, por lo contrario, defienden a la familia, apoyar a las madres que tienen problemas para seguir con su embarazo, defienden la educación católica o religiosa, defienden lo que sería un conservadurismo normal. Pero ellos lo defienden solo en un plano propagandístico. Ellos nunca tienen una parte asistencial. Ellos nunca han hecho roperos para gente que no tiene ropa o ni reparten comida, ni ponen hogares para madres, ni nada. Ellos se limitan al aspecto propagandístico, a la propaganda cura y dura. El ruido, es ruido, es puro ruido. Tratan, eso sí, de que los políticos tomen medidas conformes a sus pretensiones, pero ellos no suelen actuar en política, raramente, porque ellos quieren mover los hilos, quieren mandar, pero de verdad. No mandar en el día a día, que al final un político, cuando se mete al político, cuando cae en un cargo, el cargo se lo come. Muchas veces. Bueno, ellos si le dieran el poder, lo cogerían. Y de hecho en México sí que hay miembros del yunque muy introducidos en el Partido Nacional, pero también los hay en el PRI. Es decir, que ellos pueden cambiar de partido siempre y cuando los hay. Es decir, que en México están más metidos en la política, en España no hay casi políticos que sean del yunque. Se prefieren permanecer en un segundo plano. Eso no quiere decir que no aspiren a influir, pero no han llegado a ese nivel como en México, donde sí hay políticos del yunque. Entonces no hay ninguna vertiente política que se decante por el yunque, ¿no? O sea, sí hay partidos que han coqueteado con el yunque en la medida en que el yunque les podía apoyar o favorecer, pero no se puede decir en el PP. En el PP hay algunos políticos que han participado en iniciativas del yunque, que han, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el más claro es Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja presentó personalmente a Ignacio Oswaga, un libro de Ignacio Oswaga en el Parlamento Europeo. De esa manera les devuelve el favor que ellos le hacen en campaña, porque como Mayor Oreja ha defendido a las víctimas del terrorismo, a la lucha de la frente al aborto, etc. Ellos le han apoyado, pues él les devuelve el favor. Pero Mayor Oreja también tiene sus... no es una persona entregada al yunque. Por ejemplo, cuando se hizo una iniciativa europea que se llama OneFast, uno de nosotros, en defensa del embrión humano, de reconocerle personalidad al embrión humano, Jaime Mayor Oreja tuvo cuidado de evitar la infiltración que no fueran el jefe del yunque los que difundirán esa campaña en España. No obstante, dentro de OneFast sí que hay personas a fin de ese yunque en Europa, en Europa europea, pero no son españoles. Es decir, que... ¿Qué quiero decir? No hay ningún político... Hombre, otro muy señalado es Santiago Abascal. Santiago Abascal estuvo... Era muy amigo de Urcela y de Asuaga desde 2004-2005. Asistió con ellos. Ellos le llevaban a las jornadas que había en el CEU de Católicos y Vida Pública, participaba con ellos. Es una persona que les tiene mucho cariño, que ha colaborado con ellos estrechamente, que sabe lo que es el yunque y no le importa apoyarse en ellos. ¿Por qué? Que es una persona muy débil. En el entonces, cuando empezó a foquetear con el yunque, era concejal del odio. No era político de gran nivel. Ellos luego le han apoyado en la fundación del partido de Vox, con la presidencia para llegar a la presidencia de Vox. No obstante, sigue siendo un partido pequeñito, que incluso cuando ha crecido algo más también ha intentado marcar distancias. Es decir, que no... Que lógicamente ningún político relevante querría ver su carrera asociada, que se supiera que estar asociada, o no, o no, o no, o no, o no, o no. Sería al final de su carrera, en un país donde sabe que la Constitución lo prohíbe. Es como si fueras, por decirlo, no quiero hacer una comparación, con asociaciones que llegan al terrorismo, pero sabes que estás asociándote con actuaciones ilegales, pues no es un buen caché.